El día de hoy vamos a tener como invitado a Bernardo Bernardo Polo es un empresario turístico, es un influencer, diseñador de sistemas, creador de tecnologías vinculadas al comercio electrónico y reservas hoteleras. Le damos la más cordial bienvenida a Bernardo. ¿Qué tal Bernardo? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a todos a través de este medio y muy complacido que me hayas invitado hoy a compartir este segmento con toda la gente que nos ve a través de este medio tan prestigioso. Muchísimas gracias Bernardo por tu tiempo. Sí, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, hay que seguir apostando por el Ecuador, hay que ser eficiente, hay que ser eficaz, hay que ver cómo reactivamos la economía y cómo la reactivamos vendiendo más. Y tenemos para eso varias herramientas que vamos a hablar el día de hoy. Bernardo, como empresario turístico e influencer, ¿qué opinas sobre la crisis que está pasando el sector turístico en estos momentos? Pues, Holbach, la crisis es muy, muy grave, ya que el problema de fondo no es la secuela de la pandemia, no es básicamente la reactivación, sino los altos costos de reservas que está sintiendo o viviendo el sector. Mira que en algunos de los casos estamos ya en cifras iguales y hasta superiores que el 2019 en lo que a reservas se refiere. Sin embargo, el costo de reservas ha crecido gigantemente. Bueno, es preocupante lo que tú dices Bernardo, ¿por qué razón? Porque nosotros tenemos dos vecinos que son fuertemente competitivos, estamos hablando de Perú, estamos hablando de Colombia, y por esa razón nosotros tenemos que ser competitivos. Hoy en día estamos en un mundo globalizado, en un celular donde tú quieres irte a Cancún, quieres irte a Costa Rica, Perú, Ecuador, Colombia, y puedes hacer un comparativo cuanto cuesta. Y aquí vienen ya temas muy importantes, Bernardo, porque estamos viendo que tú tienes plataformas, estás vinculado al comercio electrónico, y además eres influencer. ¿Cómo así influencer? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu reto como influencer, Bernardo? Mira, el tema de ser un líder de opinión más que un influencer, porque genero contenido de valor, es visibilizar los microemprendimientos para colaborar con la economía. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Mira, la participación de las OTAS ha hecho que los hoteleros cedan entre un 30 y un 40% de comisión a estos canales, o de costo a estos canales. Si nosotros canalizamos ese 40% de comisión hacia los comercios, podemos dinamizar la economía. Entonces se nos ocurrió visitar estos emprendimientos y darlos a conocer a la gente para que empiecen a moverse más. Acabo de sacar, hace un mes y medio lancé el bollo presidencial, no sé si lo viste, actualmente es, perdón, si estoy bien en la comunicación, ¿se está escuchando bien? Sí, fuerte y claro. Gracias, tenía una duda. Decía que nosotros nos integramos a las redes sociales para visibilizar los emprendimientos. Es el caso de Cartucho, un señor que vende bollos en la entrada de la Alborada, que hicimos un contenido vinculado al presidente de la República, el señor Guillermo Lazo, que es primo hermano de esta persona en Guayaquil. Darles la connotación de conexión de alguien que trabaja prácticamente en una carrotilla vendiendo un producto al pueblo, que es parte del turismo, ha hecho que este video tenga un alcance de 870 mil personas y que más de 480 mil lo hayan visto, logrando que en este caso Cartucho tenga por dos meses consecutivos lleno su negocio. Empezamos a visibilizar a la gente, también hicimos el contenido del caldo de Yulán, que es una de las huecas preferidas o de los sitios preferidos de Jaime Nebot, que ya superó entre TikTok y Facebook los 150 mil views, generando una economía muy interesante hacia la persona de Yulán. Y así recorremos todo el país, en el caso de Cuenta, el caldo de Mocho, que es un caldo muy propio de acá, va por quinta semana consecutiva, todos los fines de semana llenos. Pero ¿de dónde viene esta visión? Del problema del turismo, del problema de los hoteles, que es el que estábamos comentando. Bernardo, tú desarrollaste una plataforma, esta plataforma es Hoteles Full Vacation, para el desarrollo hotelero. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué hace esta aplicación? ¿Por qué esta aplicación tenemos que nosotros tenerla en la vista? ¿Por qué es importante para el desarrollo? ¿Por qué es importante para la reactivación de los negocios turísticos? Mira, voy a compartir este momento las cifras de Booking, que es un holding en el que mucha gente compra y tiene un modelo de intermediación. Para ser claro, de cada 100 dólares que el hotel vende, apenas 60 dólares recibe el hotel, el resto se fue vía comisión a Booking o al resto de plataformas. Mira, 2017 partimos con el análisis y tenemos ingresos solo de comisiones, sin invertir un solo centavo en los hoteles, de 12 mil millones de dólares, con una rentabilidad neta de 2 mil 341 millones de dólares. Para el 2018 la tendencia seguía creciendo y hasta el 2019 que arrancamos con pandemia. Entendamos esto, 15 mil millones de dólares se llevan las plataformas, en este caso Booking, se lleva del sector hotelero a nivel mundial, teniendo un ingreso, perdón, una utilidad neta de casi 5 mil millones de dólares. Es más de lo que el Ecuador destina a salud, lo que ganan ellos por intermediación. 2020 pandemia. En pandemia no perdió la plataforma, si tú ves aquí. 59 millones de utilidad neta en pandemia cuando todo el mundo perdió. Y más de 6 mil millones de dólares de comisiones recibidas. 2021 salimos de la pandemia y con medio año de cifras, Booking recibe 10 mil millones de dólares y reporta utilidades por más de 1,165 millones de dólares. Se espera que para este año Booking reciba 25 mil millones de dólares de comisiones y reporta utilidades sobre los 8 mil millones de dólares. Mira, Hallback, esa problemática enorme. Los hoteles no ganan el 15, 20 por ciento. Sin embargo, Booking y los canales otras le están costando al hotel entre el 30 y el 35 por ciento. El doble de la ganancia que podría tener el hotel. Y estos quienes terminan pagando. Los usuarios, porque las tarifas suben. Entonces, si tú viajas, por ejemplo, a Cuenca y pagas 130 dólares de un hotel que han tenido que subirte el precio del hotelero para tratar de compensar en algo. El hotelero apenas está recibiendo 80 dólares de esos 130 dólares. Y el que está pagando esto es el consumidor. Ahora, si el consumidor pagaría sin intermediación, pagaría 85 dólares y le quedan 50 dólares para ir a consumir en el destino y generar una economía diferente para el destino. Nosotros tenemos una plataforma que es la antetícesis de Booking. No cobramos un centavo de comisión. Y lo que hacemos es que el consumidor compre al costo la noche al hotel. O sea, que al contrario de pagar 130 dólares, pague 80. Y con la diferencia, compre un city tour, un glam tour, coma en el destino, entre a los museos, visite las reservas ecológicas y la economía crezca de otra manera. Hoteles full vacation se pueden descargar a su celular y hacer la reserva en tiempo real. Perfecto, perfecto. Nos vamos a nuestro primer bloque y ya regresamos con este tema que es muy interesante. Las otas. Gracias. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis del Turismo. Les saluda a Juan Bacuñetón y seguimos con Bernardo Polo, empresario, influencer y diseñadores de tecnología. Tal como nos habíamos quedado, Bernardo, explícanos qué es las otas, otas, que es importante este término que no es muy conocido. Y además, cómo las otas afectan directamente al gremio hotelero y a la economía de un país. Por qué afecta, facturan aquí, ellos tributan aquí o no tributan. Todo eso quisiéramos que nos expliques por qué es importante tener este contenido, como tú bien lo dices, como influencer, tú estás demostrando qué es lo que estamos pagando y qué es y cuál es la oferta que tú estás exponiendo en este momento. Adelante, por favor. Encantado. Mira, las otas son la denominación O-T-A-S, quiere decir Online Travel Agent. Las agencias de viajes migraron de su modelo físico a un modelo digital. Sin embargo, no cambió el modelo de negocio, que es un negocio por intermediación. Ellos ganan un porcentaje de cada venta que se hace. Este porcentaje arranca entre el 14 y el 16 por ciento primario. ¿Qué quiere decir? El mínimo que pagas. Si quieres estar dentro de los 10 primeros que ellos te publicitan, tienes que pagar un 8 por ciento adicional, 16 y 8, 24 por ciento. Cuando tú pagas la comisión a ellos, la pagas con tarjeta de crédito y tienes 5 por ciento de salida de capital, lo que hace que ya estés en el 29 por ciento. Adicionalmente a esto, como ese dinero se fue al extranjero, tú tienes que mandar eso al gasto, lo que te impacta directamente en el impuesto a la renta, que son 6 puntos. Con esto, en el mejor de los casos, el costo de una reserva por este canal es del 35 por ciento en desmedro del hotel. ¿Cuánto impacta esto a nivel nacional? O sea, es preocupante el valor que tú nos estás dando, más la comisión que en un momento dado tienes que pagarle a la tarjeta de crédito, que eso no lo... O sea, por todos lados y la empresa asume, o sea, la empresa que termina siendo el usuario, asume la salida de capital, como no puedes deducir, el impuesto a la renta, el IVA, o sea, es fuerte el dinero que se va. Entonces, ¿cuál es el daño que hacen las plataformas como Booking? Y quiero explicar bien, es el costo de oportunidad de ellos está bien, ese es el negocio de ellos, pero está haciéndole un daño a la economía del país, aquí en el Ecuador, en el aspecto de que no es una empresa nacional y se están yendo más o menos al año cuánto dinero se va al exterior que puede gastárselo aquí en el Ecuador. Mira, primero quiero aclarar un tema, los OTAs no son del todo malos, su rol en el que deberían ser fuertes es trayéndote el turismo de Europa, de Asia, de Estados Unidos... No es conveniente para el turismo nacional. Perdóname. No es conveniente para el turismo nacional, o sea, para el que está aquí en Ecuador le conviene la plataforma Hoteles Full Vacation, para el internacional, a él tendría que irse por las OTAs. Sí, señor, y de hecho preparé y voy a compartir con todos los que nos siguen el día de hoy este cuadro. Mira, este es el inventario hotelero en el Ecuador. Ahí estamos, entonces mira, tenemos hoteles cinco estrellas en Ecuador, existen setenta hoteles. Cuatro estrellas, doscientos cinco, tres estrellas, novecientos treinta y siete, dos estrellas, como podemos ver mil, y mil trescientos de una estrella. Y en total existen prestadores de servicios de hospedaje, tres mil seiscientos noventa y seis prestadores, donde en un modelo de habitaciones promedio, nos suma un total de habitaciones a nivel nacional diarias de setenta y cinco mil. Lo que hace que al año estén disponibles veintisiete millones de productos. Para seguir con esto, vamos a ver el impacto. Si un hotel cinco estrellas cobra una tarifa de ciento trece dólares, ¿verdad? Esta tarifa realmente recibe el hotel cincuenta y seis dólares, porque el resto de los costos se fue por comisión, impuesto a la renta, que vemos aquí en la parte de abajo. Vamos a entender que de los ciento trece dólares, tengo un neto de noventa y dos, porque el resto fue IVA y servicio. Luego tienes una comisión de la tarjeta, perdón, la comisión normal de las dotas del dieciséis por ciento, la comisión adicional, que es un doce, el impuesto a la renta y la salida de capitales. El hotelero recibe cobrando ciento trece dólares, o poniéndole de otra manera. Si el público paga ciento trece dólares de la noche, el hotelero recibe cincuenta y seis dólares, en el caso de un hotel cinco estrellas. Si la tarifa, por ejemplo, fuera de ciento veinte dólares, que es una promedio, apenas recibe sesenta dólares del hotelero. Esto impacta, aquí está, en una ecuación clara que hemos creado en este momento con las variables de una ocupación del cincuenta y cinco por ciento y un porcentaje de ventas sobre esa ocupación de las dotas del cuarenta por ciento. Imagínate tú que el impacto en Ecuador es de treinta y un millones de dólares que pierde el sector del hospedaje. Y que puede gastarlo aquí en el Ecuador. Entonces, muy interesante, nos vamos a nuestro siguiente corte hoy y para seguir con este tema, porque sí creo que hay que puntualizar qué se puede hacer y cómo podemos revertir esos treinta y un millones para que se queden aquí en el Ecuador. Ya regresamos en Mesa Análisis de Turismo. Mesa Análisis de Turismo ¿Qué tal, amigos? Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Turismo. Con Holbach Muñetón tenemos como invitado a Bernardo Polo. Estamos hablando sobre el tema de las otas. Otas que son las agencias de viaje online y el costo que tiene, el impacto que tiene cuando uno compra a través de estas otas, un hospedaje, un booking, a un hotel que más o menos cueste 120 dólares, el hotel solamente y apenas recibe 60 dólares. Bernardo, importante aclaración y esto viene a ser la pregunta que le hacíamos anteriormente, ¿por qué influencer? Es un influencer con contenido donde está demostrando cuál es la afectación para el empresario. Ahora, por eso es que la contraparte es Hoteles Full Vacation, una plataforma interactiva, una plataforma ecuatoriana. ¿Qué tiempo tiene esa plataforma, Bernardo? Mira, ante esta problemática diseñamos la solución. La solución está dada por Hoteles Full Vacation, que es una plataforma cero intermediación. Voy a compartir en este momento la aplicación de Hoteles Full Vacation y vamos a hacer una presentación interactiva para todos los que nos ven. Buscamos en el App Store o el Google Play el Full Vacation dentro de la aplicación. Entonces, tenemos Full Vacation y bajamos la aplicación que está aquí como estamos chequeando. Entonces, como yo ya la tengo bajada, le doy a abrir y se va directamente a la aplicación. Previo a esto, cualquier persona que se baje la aplicación puede registrarse, sea con Facebook, Google o su email. De forma gratuita puede hacer el uso la primera vez. Una vez que se registró, tiene un usuario la clave y con esto puede ingresar a la plataforma. Vamos a buscar un hotel de la ciudad de Guayaquil para ilustrar la ventaja que da la plataforma de comprar al costo. Se me ocurre el Hotel Sheraton, que es una marca reconocida a nivel nacional para dos personas y mando a buscar. Y el precio, como ven aquí, es de 85 dólares la noche. Voy a proceder a hacer una reserva para ilustrar lo fácil que es. Doy un clic en reservar y abro WhatsApp. En este preciso momento tomo cualquiera de los números y me lleva de forma directa a el hotel, el mismo que me va a dar la reserva. Chequemos esto en Booking cuánto cuesta. Recordemos 85 dólares y estoy abriendo en vivo Booking para ver el precio del Hotel Sheraton en esta noche. Como ustedes pueden ver, el precio es de 180 dólares versus 85 dólares. Tienes una diferencia de 100 dólares y la reserva es directa al hotel, no hay intermediador. Ya me han respondido, ¿no? Entonces, puedo mandarle un mensaje de voz. Buen día, necesito que me incluyan el transfer del hotel, aeropuerto hotel, para que me atiendan. Necesito también saber si es que hay desayuno vegano. Y envío esto en tiempo real, ¿no? Como van a ver, me procederán a contestar de manera inmediata porque no hay intermediador. Esto es directo, el hotel, y lo estamos haciendo en tiempo real. Bien, voy a compartir segundos después, apenas me respondo. Para regresar al formato habitual. Hasta aquí acaban de ver cuál es la herramienta que va a evitar este costo al consumidor y va a generar ingresos importantes para el hotelero. Nos hemos quedado sorprendidos del ahorro solamente en ese ejemplo de 100 dólares. O sea, de 100 dólares. ¿Y qué tienen que hacer las personas para, porque tú dijiste, es una parte que puedes bajarte el apps y por la primera vez es gratis. Pero si a mí me interesa, ¿qué tengo que hacer, Bernardo? Voy a compartir nuevamente para ilustrar el tema y ya me ha respondido el hotel. Dice, señor Polo, me confirma que su habitación es matrimonial. Para consultarle disponibilidad en lo que respecta a su transfer, está incluido en nuestra tarifa y el desayuno del Hotel Buffet cuenta con opciones veganas. Lo que tiene que hacer cualquier persona es descargar el app de Hoteles Full Vacation. Acto seguido, registrarse. Como ven, aquí descarga el app. Luego de esto, le va a aparecer la pantalla como se las estoy mostrando y se registra sin costo, Holba. Cuando un producto es bueno, puede ser utilizado. Sin costo, se registra con su Facebook, con su Google, con su email o con su Apple, porque tengo este rato un teléfono Apple. Y luego de esto, ingresa y hace la reserva. A la segunda vez, le va a pedir pago. ¿Ok? El pago es de $7.99 al mes. O puede adquirir nuestro formato físico, que en próximos días estará ya en autoservicios, como Supermax y mi comisariato, Fiveca. Este que tú ves aquí es el Full Pack 20. Se llama Full Pack 20 porque cuesta $20. Y dura 45 días. Mira tú, si pagas $20 y por noche te ahorras $100 y te quedas dos noches, es un ahorro de $200 por apenas $20. ¿Qué te parece el formato y cómo funciona? No, interesante. Y hace reflexionar, Bernardo, estas plataformas que vienen a ser lo que nosotros siempre hablamos, la eficiencia. La eficiencia y hacia dónde tiene que ir el Ecuador. Y algo más, ya por tema tiempo, Bernardo, nos parece, es coméntanos un poco sobre el Disney Concierge. ¿De qué se trata? Mira, el Disney Concierge es un tema en el que Disney, el conglomerado más grande y importante del mundo, vio el modelo de desintermediación que tenemos y pues fue parte de nuestra compañía. Actualmente nuestra compañía es parte de Disney. Y si la gente descarga Disney Concierge, va a tener exactamente lo mismo que acabamos de ver como procedimiento con el hotel, directo a Disney. Cualquier persona se descarga Disney Concierge y puede consultar de forma directa a Disney. Voy a compartir nuevamente y de manera inmediata, voy a mostrarles cómo funciona Disney Concierge. El procedimiento es el mismo. Se ingresa a Disney. Esperemos que se cargue. Muy bien. Y uno coloca adentro de la suscripción la fecha en la que quiere ir a Disney, la cantidad de personas que uno requiere y da un clic aquí en chatear ahora y se conecta en español y de forma directa con Disney. Y una persona le va a asistir en todo su viaje maravilloso a Disney. Mira, es interesante entender que cuando las cosas están bien hechas, podemos llegar al exterior. Disney confió en la tecnología y en la visión diseñada por nuestra compañía y hizo de esta el único canal en español de servicio directo de Disney a todo Latinoamérica. Increíble, Bernardo. Es el mismo modelo. Te queremos felicitar y el tiempo se nos agotó. Así que muchísimas gracias. Ya saben, para todos los que nos están viendo, ya saben, tienen que descargarse hoteles full vacation. Y gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo, por toda esta explicación. Gracias por la reactivación y por hacer ese aporte, que esa app sea un aporte más para la reactivación del Ecuador en materia de turismo. Muchísimas gracias. De igual manera, muchas gracias, Holba. Y no se olviden, queridos amigos, síganme como Bernardo Polo Andrade en todas las redes sociales para que ustedes puedan vivir más de cerca el turismo operativo de nuestro país. Un abrazo fraterno a todos. Y no se olviden, descargar hoteles full vacation para combatir a las transnacionales en este modelo de negocio que se lleva todo ese dinero que buena falta nos hace en el país. Un abrazo para todos. Ha sido un programa más de Mesa Análisis de Turismo. Se despide Holba Cuñetón. Hasta la próxima. Mesa Análisis de Turismo